Se da la partida de la tercera. Hace un extraño al darse la partida, el número 6 vence más y ha partido en el último puesto. De inmediato, Jaffa busca la punta. En el segundo lugar se ubica por el medio, Neiti Pegasus. En el tercer lugar, muy cerca, lo hace Callao. En el grupo se aprecia a Spitalov. Muy cerca, Lady Fatih. Por la baranda ha comenzado a ganar terreno, Christy Francesca. Han ingresado al poste de los últimos 600. Avanza por los palos, Christy Francesca para igualar y dominar. Spitalov ha pasado al segundo lugar y a su costado lo hace muy cerca, Neiti Pegasus. Faltando exactamente 300 para la meta. En la punta, marcha Christy Francesca. Christy Francesca con cuerpo y de Jaffa ha pasado al segundo lugar. Faltando exactamente 150, avanza Jaffa para igualar y dominar. En el segundo lugar, Spitalov ha pasado al segundo lugar. Faltan 80, Jaffa quedó en la punta. Spitalov en el segundo puesto. Jaffa por dentro, llega a la meta. En el segundo, Spitalov. El tercer puesto discutido entre Fahinan, junto con Christy Francesca. Luego remata Neiti Pegasus. A continuación, Callao. Más atrás, vence May, Lady Fatih. Gana la tercera carrera del programa. El número 2, Jaffa. Con la monta de Roy Melgarejo.